La mayoría desde pequeños celebramos una gran fiesta en diciembre y generalmente es navidad. Aunque existen muchas culturas, muchas religiones y muchos países que no la celebran, nosotros la llegamos a hacer por costumbre, por religión o simplemente porque nos gusta esta cuestión de comer mucho y recibir regalos. Te voy a compartir algunos de los datos que me acabo de encontrar que son interesantes de navidad y que estoy seguro que tú tampoco los conocías hasta ahorita. Número 1. El pavo de Nochebuena es originario de México. Durante el siglo XVI los aztecas fueron los primeros en preparar pavo de Nochebuena. Lo hicieron para el conquistador Hernán Cortés, a quien le gustó el platillo y lo llevó a España. Anteriormente en México lo llamaban guajolote. 2. En el año 350 de la Era Común, el Papa Juluis I estableció la fecha específica del nacimiento de Jesucristo. 3. Existen muchos países en los que no se celebra la navidad cristiana por cuestiones obvias de religión, política y costumbres, así como su calendario. Algunos de los países son China, Irán, Corea del Norte, Tailandia, Arabia Saudita, entre otros. Claro, eso tiene sus asteriscos. En la mayoría de estos países se llega a permitir que se celebre, pero en algo muy privado, en tu casa, con tu familia, sin hacer algo público, sin decorar tu casa, sin poner las lucecitas y el árbol. Por ejemplo, en Arabia Saudita, en el 2012, aprendieron la policía a muchas personas, se las llevaron presos por estar celebrando públicamente la navidad. En China hay comunidades donde se permite que se celebre o te dicen ciertas condiciones para hacerlo, como ya las mencioné algunas. 4. Los colores oficiales de la navidad son el verde, que representa el renacimiento y la vida. El rojo es por la sangre de Cristo y el dorado es la luz, riqueza y realeza. 5. Rodolfo el Reno es muy conocido, pero este personaje no forma parte de la historia original de la navidad. Es una creación de Montgomery Ward, una cadena de tiendas departamentales. Asimismo, sabemos que tenía la nariz roja, pero un grupo de científicos noruegos muy curiosos tienen la teoría de que si existiera Rodolfo el Reno, tendría una infección parasitaria en su sistema respiratorio y por eso su nariz tan roja. 6. La tradición de colgar medias o calcetines para los regalos. Viene de los orígenes de San Nicolás. Este santo salvó a tres mujeres que se prostituían y para que dejaran de hacerlo, colocó monedas de oro en sus medias mientras dormían. Cabe destacar que Papá Noel está basado en este santo. 7. Según datos de la UNICEF, en el mundo hay 2.106 millones de niños. En promedio por cada casa hay 2.5 niños, por lo que el Papá Noel debería hacer a 842 millones de paradas durante toda la noche de navidad. Esto implica hacerlo 2.10 milésimas de segundo en cada parada y acelerar a 20 mil millones de metros por segundo entre cada punto. Eso es muy rápido y casi imposible. 8. Y hablando de Papá Noel o Santa Claus, hay un mito que se ha esparcido durante años, ese que dice que Coca-Cola fue quien inventó a dicho personaje. Vamos a explicarlo, desde finales del siglo XIX Santa Claus ya era dibujado como un pequeño elfo, o un hombre alto y delgado, o muy fuerte, o con barriga, con diferentes tipos de ropas como túnicas o chaquetas de piel. Y no, si sus ropas son de rojo y blanco no tiene nada que ver con la marca refresquera, es solo una afortunada coincidencia para ellos. Sin embargo, el Papá Noel, tal y como nosotros lo conocemos en la actualidad, nació en 1931 por el encargo de la Agencia de Publicidad de Coca-Cola. Es decir, esta imagen que nosotros tenemos del señor ya entrado en edad, con barba, con lentecitos, la forma de la ropa, eso sí es obra de Coca-Cola. Pero hay una diferencia entre inventar el personaje y darle una tuneada, ¿no? Estoy seguro que más de un punto de estos que les acabo de comentar no sabían, yo sabía algunos, pero igualmente me sorprendí. Espero les haya gustado esta reseña y que estén muy bien. Felices fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias!